El índice de los precios al consumo ha descendido en julio y ha dejado cifras negativas en todas las autonomías. Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, el pasado mes los precios bajaron un 0,9% en Euskadi, al igual que en el conjunto del Estado. En Navarra, la bajada fue del 7%. En cuanto al IPC interanual, la caída ha sido del 0,1% en la comunidad autónoma vasca, de un punto entero en Navarra y del 0,3% en el Estado. Las rebajas estivales han tenido sin duda su impacto en estas bajadas, pero además de en ropa y calzado, el descenso de los precios ha sido generalizado en sectores como el transporte, la vivienda, la alimentación, el ocio y la cultura. Pese a lo que pudiera pensarse, la bajada del índice de los precios al consumo no conlleva siempre consigo un incremento del consumo. De hecho, cuando los precios bajan durante varios meses consecutivos, el consumo puede bloquearse, ya que los consumidores prefieren esperar a que los precios estén aún más bajos para realizar sus gastos. Por otra parte, el Banco Central Europeo estima que en el Estado español el IPC del 2014 debería situarse en el 2% si se quiere reactivar la economía. Gracias.